No han baneado al Smulder Pero tampoco va a salir Leo ¿Qué? RNG no va a jugar a Smulder No, no va a jugar No se piquea en Smulder LWX no ha practicado al Smulder No sabe jugarlo Se ha cagado Se ha cagado O quiere jugar O quiere jugar Full proactivo Full early game A ver si son capaces No se yo Esto si Si es en igualdad de condiciones Sin Smulder Puede ganar RNG Lo cual me fastidia Porque me apetecía Irme a comer No te voy a engañar Pero Pero eso O a lo mejor Cuidado con las travesuras De que el Smulder Vaya a una sola línea Es verdad que puede ser A ver Está la botlane De Tete Está el midliner A priori Midliner o jungla No sabemos Luego está Midliner para Royale Adekarri para Royale Y busque ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Sí! ¡A mumu a mumu a mumu a mumu a mumu a mumu! ¿Cómo? ¿Hola? Ya están las interacciones gente Luego vamos a El pibe se está mirando el móvil Más que la partida Vamos a A taggear A Toad Amarillo A mumu a mumu a mumu Sin más Gente A disfrutar de League of Legends Champagne Bueno Ojo no quiera yo Que gane Royale Por este pick ahora Bueno Si tú quieres quedarte Dos horas más Es 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 Te soy muy honesto Leo Si No tengo idea Se supone que Thundertork es famoso en En China Antes incluso patrocinaba la LPL Thundertork ¿Qué es Thundertork? Ya tienes Ya te lo digo Ya tienes trabajo Googlear Thundertork Que podrías googlearlo yo También Pero a lo mejor no me sale bien en Google Si si tendré que Tendré que decirte yo ahora No tengo idea Pero bueno Aquí que Yo creo que hombre Thundertork Que no sea algo de Telefonía o algo así Sería muy raro Mira Como salga Spiderman ahora Me doy volteretas Ah es un servicio de mensajes Es un servicio de mensajes Ah vale Vale O sea que es como WeChat o que Si Se podría llamar WeChat Gaming Perfectamente Como que Viego El Viego No creo que sea un museo de soporte ¿No? Si tiene pinta de que es Super Earth Vamos a tener un Amumu Que lo van a tirar de la cabeza Va a ir llorando Hasta llegar a sus rivales Y Literalmente te puedes tunear En el aire aquí Que sale Rápidamente El Aatrox Sale El Dissing Que podría ser para Bechuan O no Te van a dar una Una Sejuani Para que no moleste No mira Parece que si Va a ser este Dissing Lo que esté Drasteando Epaminondas No me lo esperaba yo Para esta partida Y podría O sea El Smulder No va Si lo aguantas No va mal Contra el Aatrox No Realmente no No va bien No es el mejor Obviamente Pero no va mal Pero no va No es ultra O sea Puedes farmeo tranquilo Y tal Ya Leo No llamemos al Smulder Por favor Que quiero irme A comer Vamos No llamemos al Smulder Ahora Es verdad Que se reneje No queremos a Nacho No queremos a Nacho Y 100% El pick de la Se ha bugueado Se ha bugueado ¿No? Si si Se ha bugueado A ver Supongo que se la ha bugueado Se ha bugueado eso Por si acaso Le voy a hacer Captura Pero está bugueadísimo Oye Lo de que Lo de que El bot le ha dado 73 73 Lo que le ha dado 73 puntos Al draft De De Royal que fue No sé El bot que ha dicho No saben draftear Sáquenme de acá No saben draftear Es que ¿Qué es este draft? Bueno El amumu El amumu El RNG Que está llamando A todo amarillo Para que vea El amumu Pero es que No sé Me gusta mucho más El draft De RNG Aunque cuidado Como consiga sacar Alguna kill En la En la calista Va a ser muy opresiva Y fácil Inmovilizar a la gente Con ese amumu Combinado con el Viego A mí no me convence Mucho Leo Si te soy muy Muy honesto A mí no me convence Pero para nada El amumu Si era jungla Tal vez un poco más Si era jungla Quizás Lo veía En alguna composición Pero es que el amumu Es un personaje Muy muy volátil Y como una ulti No esté pegada A los cinco Muchísimo cuidado Es que ahora No está en su mejor momento La momia De Shurima Hablando de amumu Por cierto La canción de amumu Es de las mejores canciones De este juego Leo ¿Te puedes creer Que no lo he escuchado? No, no, no La verdad es que No me lo puedo creer Leo Que me estás diciendo Nunca lo he escuchado Es un temazo O a lo mejor Si no caigo Pero creo que no Sí, sí, sí Es un temazo Te lo recomiendo Es un temazo Pues no, no, no Me creerías Si te digo Que sigo pensando Sobre los junglas Históricos Del League of Legends Pensaba que ibas a decir Sobre Spiderman Pues Supongo que sí Te creeré Y Toplaners También es algo Que podría estar Debatido 3-6-9 Cabra Goat Mejor Toplaners De la historia Si más Que en verdad Cuidado 3-6-9 Yo creo que podría estar En un top Alto Sí, sí Yo estoy de acuerdo 3-6-9 y Bin Deberían estar ahí En un top Bastante, bastante alto Creo que China Tiene muchos mejores Toplaners que Corea Por ejemplo Es que supongo Que la gente Te va a saltar Con Nuguri Nuguri Mentira del League of Legends Gente, lo siento mucho Así es Soy hater de Nuguri ¿Cómo lo supiste? Lo de que Cuando haga mi ranking De junglas Va a poner al Joy A Top 1 ¿Qué va a ser? Bueno Que se dé un paseo ¿Javier el Joy No? No No puedo creer Que ha dicho esto Por cierto Leo Yo te dije Lo de Canabi Me dijiste que no Y tienes una bandera De Griffin atrás ¿Cómo me vas a decir que no? No es una bandera Es una bufanda Una bufanda Tengo una bandera Bueno, pero está la bufanda De Griffin Tengo una bufanda De Griffin O sea, una bandera De Griffin también No sé dónde Pero tengo una Ya, ya Está la bufanda De Griffin Y no apoyas A Canabi ¿Cómo? No La cosa es que Me la regalaron En el mundial Y está guapa O sea, otra cosa No, pero está guapa Vale Aquí mira gente Dice que Abumu No salía desde hace 551 días El último que lo sacó Fue Mark En la LPL Creo que ponía Primavera En JDG Imaginaos Lo que ha pasado Y lo más importante ¿Qué te ha parecido? Me chino ¿Cómo? ¿Cómo he encontrado Estos datos? Estoy impresionado Estoy impresionado Leo lo ha leído Nadie le ha traducido Le ha dicho Y como dijera otra cosa Pues se la pelaba La verdad Literalmente Pero me imagino Que es eso Sí, no, no, no Era precisamente eso Leo Tenías toda la razón Obviamente No sé chino gente Pero lo normal Es que si sale días O sea Un número Que normalmente son días Y te pone el nombre De un jugador Es el tiempo Que llevo sin aparecer De normal Vaya Sí Y Que es un poco lo que decía A veces Nunca te he escuchado hablar chino ¿Eh? ¿Cierto? Estuve hablando chino El otro día Estuve traduciendo directo El otro día De hecho No, pero digo Hablando Están diciéndome Xe xe ¿En serio? Ni hao No, ni hao No, eso Sí, sí Ni hao Ni hao Ni hao Yo soy Baik Yo soy Xiong 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 En la cara De la cara De Bichuan Que va a acabar muerto Que le acaba de tirar El rescate Y fue muy poco No ha revivido Se va a morir también El pichete Bueno, vamos a tener Tercera partida Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta De ni hao La verdad Tiene pinta, ¿no? Sí Un poco ni hao Sí que fue leo La verdad No, no te lo voy a negar Y bueno Nos han dicho Ya estábamos hablando De que si Zeus Podría ser Mejor Top laner De la historia Del League of Legends Actualmente Sí que es El Top 1 Actualmente sí Pero Mejor de la historia No lo creemos No Porque yo qué sé O sea La verdad Que Como que le hemos visto Muchos altibajos No lo he visto Como muy constante No sé O quizás Por gusto personal Pero yo preferiría Un Bing O un 369 Es que es lo mismo Es un poco lo mismo De Del debate Sobre poner ahí Alto a A Kerry y a Ogumayusi Es que Kerry y Ogumayusi Son la mejor botlane Actualmente Lo siento mucho Sí, sí O sea como botlane Ogumayusi no lo pondría Ni Top 5 Ah No, no, no Yo estoy de acuerdo Ah, como botlane Yo estoy de acuerdo Pero estoy hablando En conjunto En conjunto Sí Es que Quería Quería le carrilé A la botlane Que flipas O sea Que hay mucha gente Que Que te va a decir Pero ojo Ogumayusi ha tenido Muchos altos Ogumayusi ha tenido Muchos altos Y Kerry Muchos bajos Es que Mi problema Con esa botlane Es eso Que han tenido Picos muy altos Ambos El rollo El mundial Pero han tenido Picos bajísimos Cuando Faker No estaba Lo de Lo de Lo de Y Era Lo de Eso sí Pero ves Por ejemplo Yo sí Te podría O sea Yo sí Que podría Escuchar Un debate En el que En el que Alguien me dijera De que Podrías poner Top 1 A Quería Pero Si alguien me dijera Algo de Top 1 De Y Literalmente Digo Fumas Porritos Sí No No Quería Puede ser Top A ver Actualmente Es que Lo que pasa Mucha gente Tiene el Efecto T1 A día de hoy Porque además De que ganaron El mundial Que lógicamente Es muy Importante También está el hecho De que A día de hoy Probablemente Sean Línea por línea El mejor equipo Se usa el mejor Top laner Bueno quizás Faker no sea el mejor Mid laner Mecánicamente Pero Cuidadito con Faker Que es la persona Que más daño Lleva en el SK Actualmente Más daño Lleva un Cada día de locos Está jugando muy Muy bien Faker Y Honor Que llega Ojo con el ganqueo Y contra el ganqueo Si no Acaban de coger Muy bien Al final Que acaba de reviviendo Con ese rescate Financiero Va a acabar Con la vida De wey Aquí que el WX Está cogiendo Muchas marcas Aquí que podría Acabar con la vida Del chou 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 No Acaba muriendo Dos kills Que se lleva El equipo De no Tres kills Que se lleva El equipo De Thundertore Gaming Y esto Se lo dedicamos Al grande De Big Luizón Que nos dejaba La suscripción De Tier 1 Por quien Es como ejecutivo Muchas gracias Luizón Y eso Pues nada Triple kill Que ha sacado De la nada Thundertore Gaming Que no tenía Ningún recurso Y de repente Se ha visto Con esto Y que al final Que le ha sacado Muchísima rentabilidad A ese rescate Financiero Si, si Ha logrado Revivir Ming Ante No, perdón Ming no Chou chou Me fue un porro El chou chou Ha logrado Revivir chou chou Muy buen Counter el canqueo De Beichuan Que pudo haber Quizás salvado A Pichita Si hubiesen reaccionado Un poco antes Si que no habían visto El viego No habían visto Llegar tampoco La q De la mumu Que fue muy buena Pero es un poco Lo que te decía La mumu Es muy volátil Y ojo No va a gankear Beichuan ahora Va a intentar Hacerle la insega El bueno De Tao Yuan No lo va a lograr Va a intentar salvarse No va a salvarse No va a poder flashear Ese muro Que es muy 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 grande Wey que ha dicho Yo paso de movidas Kill Para Beichuan Y la de Beichuan La de dejarle kills A sus carries Supongo que no quiere Ha dicho Yo mato Mato yo Y nada más La El insegno ha sido Como muy Asqueroso Ha sido muy malo ¿No? Yo lo entiendo Lo he visto como Muy en cámara lenta Y por eso lo ha flasheado A lo mejor soy yo Que voy un poquito Drunk Pero bueno Quizás No no la verdad Se hace un poco robótico Quizás Puedes aceptar En esta partida ¿No? De que Beichuan Es cierto que no es El mayor carril de la historia Pero por lo menos Que se lo lleve Un leasing Un leasing En early game Para que te dé ventajas Te mola Y bueno Aquí Chouchou Que puede conseguir Un apretón de manos A ver si se lo acierta Al pobre Mink Mink Que debería acabar muerto También acaba muerto LWX Ahora mismo Que están estompeando La botlane Parecía Que se habían hecho Un poquito La pichilla Un lío Y nunca mejor dicho Con esa Transición de Uka A la botlane Que Evitaba el paso De Chouchou A través de Con ese Ultimate Y bueno Al final que ahora mismo Tete Shoto Que está sacando Bastante ventaja Cuando aparecía La partida perdida Hace Ni 10 minutos A ver El Varus Está sacando Muchísimo provecho Muy buena ulti Buena ulti Al máximo rango Muy muy buena ulti Ha intentado Salvarse LWX Lo ha rematado La Q Del Varus Y la Q De la Talilla Pero Esa ventaja Que había conseguido La Kalista Que esa primera kill Ya la ha perdido Es que Van igual en Minions Tiene más oro 100% El Varus Solo por la asistencia Y Y ojo lo que te decía Del Amumu El Amumu Una jungla Como que te lo Rentabilizo un poco Pero es que De soporte Tiene que estar De cabeza Total y completamente Y es que no tiene Resistencia No aguanta nada Es un campeón Que entra y muere Y Y el rescate Financiero De esa Renata Te ayuda a que A ese momento Volátil De Amumu Donde te entra Y te puede matar No sea tan Tan grave ¿No? No sé Como lo ves A ver Yo creo que La Renata Ha sido un muy buen Counterpeak Si La Renata La verdad Que está Bastante bien Y Porque al final Te 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 Puedes parar ¿No? Un poquito Aunque lo veas Tirarse para adelante Le puedes tirar Ese apretón de manos Incluso la ultimate Suya propia Para que no te moleste Tanto Y quizás Es un campeón Que podíamos ver más Porque quieras que no Desde ese cambio De la doble venda Cuidado aquí el flash Cadena de corrección Flash también Apretón de manos Y va a acabar muerto Venga hasta luego LWX LWX Que muere Otra vez Y esta botlane De TT Que está haciendo Literalmente Antes de estar esperando 50 años A que pase Tranquilamente El valle De Del Smolder Ahora mismo A hacer una botlane Proactiva Sacando jugadas Muy muy buenas Lo de que Pichita Sea el sujeto No me lo esperaba Para verlo hoy La verdad Él es el sujeto Leo Cuidado que al final Ya estábamos hablando ¿No? El que pierda ahora Prácticamente dice Adiós a los playoffs Y el que está a punto De decir adiós a los playoffs Es un equipo De De RNG Con un Quinteto titular Quitando a Taiyuan Que un poco Creo que no cobran Lo de la decisión De Ming De no haberse ido A LIDING Por venir a este Royal ¿Qué fue exactamente Leo? Pues Ah Averigua Aquí Ming que se tira Plasea Para tirar La ultimate Shou Shou Que O sea perdón No Pichilla Que acaba limpiando Todo El CC Shou Shou Que tiraba Esa ultimate Para intentar Hacer un tiempo Pero bueno También se la limpiaba Recogían Al bueno De la momia Y ya está Me distraí un poco Porque He puesto Twitter Y Ha habido Tweet de Sarita Rookie Gente Os traemos Actualidad En Riguroso Directo Y pone El equipo Del EGD Ha multado A A Su Miliner Inchao Con un Salario Con un Mes sin Salario Por lenguaje Inapropiado El mensaje En cuestión Un fan De Burdol Quiero llorar Viéndolos Jugar Me siento Mal Por el Pequeño Extranjero Por Burdol Por favor Jueguen Bien Inchao Incluso La caca De los Extranjeros Huele bien La verdad Es que no Entiendo O sea Si entiendo El mensaje Pero tampoco O sea A lo mejor La traducción Es la La pocha Míralo tú A ver si Exactamente Pone eso Porque El mensaje O sea Supongo que En plan Diciendo Que Por ser Extranjero La gente Como que Le 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 echa Mierda A los Demás Y no A Burdol Como que Burdol es el único Bueno Pero bueno No sé Exactamente El mensaje Dice Lo veo jugar Y siento ganas De llorar No pero Yo me refiero A la contestación Lo de Lo de La caca O sea Que No sé Le dice La mierda A los Extranjeros Huele bien Huele mejor Ya Huele mejor Creo que es la traducción La traducción Es un poco más Esa O sea Pero no sé No se refiere Huele No huele Ese shang No es de oler O si No sé Tú sabrás Yo no soy chino Si 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 Estoy hablando con chiqui Estoy hablando con chiqui Hola chiqui Buenas noches Buenas tardes Si si No te lo de Bueno Mientras esta gente Discute Debate Sobre si es oler O no es oler Vemos como El equipo De RNG Se está haciendo Esta dragona Geste Y la dragona Que cae poco a poco Aquí que pone Tu campito Para evitar El stun La ultimate Por parte De yucar Que es bastante buena Va a hacerle bastante daño A el bueno De Huey Acaban Stuneando Al Amin Perdón Acaban muerto La momia Acaban muerto También el WX Están persiguiendo Ahora al pintor Tan Joan Que también va a acabar Muerto Tete De repente Es el mejor equipo Del mundo Actualmente Nadie es mejor Que este equipo De Thunder Tor Gaming El mejor equipo Del mundo Se van a clasificar Por el MSI Y bueno Paliza total Y absoluta Por parte De El equipo De los Mensajitos Dos a dos En placas La protección De dures Que tampoco La han utilizado Mucho Y Choto Entonces Que significa La traducción Exactamente O sea Yo no digo Que la haya traducido Más Sara Porque Sara La habrá cogido De un sitio En inglés Pero De LoL Context Si 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 Lo he visto He entrado también A lo de LoL Context Para ver La traducción Exacta Y Un poco Es un poco eso Que el primero Le dicen Me siento mal Por Buldor Por lo mal Que ustedes Están jugando Por favor Jueguen mejor Y Haychao Le responde Como Como A ver Si si le ha dicho Lo de la caca Huele bien Pero supongo Que se referirá A Para ustedes Creo que es El contexto El mensaje Un poco Decirle Si si Es que para ustedes Es como Ha sido un fan El que le ha dicho Eso Para ustedes Por ser coreano Es mejor Si si Para ustedes Hasta su mierda O a lo mejor Que lo que nosotros Hacemos Es un poco Ese mensaje También te digo O sea Que es desproporcionado El mensaje No tendrías Que contestar Si Si Obviamente Pero un mes De sueldo Me parece Una auténtica Barbaridad De castigo Por un mensaje De mierda Y nunca Mejor dicho O sea Que le pongan Un mensaje De mierda Literal Literal Que es un mensaje De mierda Yo entendería Una sanción De Una multa Económica Pero no Quitarle un mes Entero de trabajo No se No 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 Sara La traducción No está mal No ha visto el mensaje La traducción No está mal Está bien hecha Lo que falta Es agregarle un poco De contexto Porque a priori Se lee eso Y es como raro Claro Es que yo leo eso Y cuando se lo he dicho O sea Leerlo Me he quedado un poco de Hay que cogerle Como mucho contexto Porque si no El mensaje es una mierda Y otra vez O sea No lo hago queriendo Os lo juro Pero que Que no tiene sentido No tiene sentido No 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 Es bastante raro Todo No tiene sentido Ni que se pongan así Por el mensaje Obviamente No tiene sentido Que en Chao Contesta así Y Chao Eres muy malo Pero Que no es un chiste Carazo Te lo juro Te lo juro Porque me caiga ahora mismo Un rayo Que lo he dicho Por decir O sea En plan Un mensaje de mierda Sí Ha sido un mensaje raro A ver Yo sí que entiendo La multa A mi colega Pero Multa entiendo Pero multa de un mes Entero O sea No sé O sea Que le multe Yo que sé Con un cuarto de sueldo Vale Porque sí El mensaje Era desproporcionado No tanto Tampoco Pero Quitarle el mes Entero De sueldo Ya A los que le van a quitar El mes de sueldo Va a ser a los chicos De Royal Que no van a cobrar Pero no deben ni cobrar Ni este mes Ni el anterior Porque holy shit Lo que están haciendo En la grieta Sí no 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 Están jugando muy 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 mal Están jugando muy 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 mal Sobre todo esta partida La primera sí que Quizás se puede argumentar Que han hecho Lo que han podido Contra el Small De realmente Un early game Bastante bueno Lo han dejado muy fuera De la partida Pero No logran encontrar Manera De De vencer A A la voz De Thunder Talk Gaming Es que no No puedo No puedo No decirlo Y sorprenderme La verdad es que La sorpresa Viene con el Con el mensaje De Es que Está jugando muy bien Sí Encima Has conseguido Esa doble kill Inicial Temprana Muy bien Pero es que después La otra Es que Es lo más sorprendente Posiblemente De toda parte De que esté jugando bien Es que Bechuan Le está dando Un repaso táctico En la jungla A Wei O sea Hemos visto que Cada vez que intentaba Hacer algo El contergang Era muy bueno Y gracias a eso Es lo que ha conseguido Darle ventaja A la hotline A Pichita Y a Chuchu Para que puedan después Hacer lo que han hecho Y bueno El WX También en la No sé si era en la última muerte O en la anterior No en la anterior Bueno aquí no me van a dejar terminar Que acaban casando Rápidamente Había hecho Había hecho a Benchuan Que se tira Para atrás Con el rescate financiero Acaba muerto Va a caer ahora mismo La redención Yucar Que va a acabar Salvado Muy muy tocado Por parte El equipo De RNG Eso sí Joya Que va a querer sacar Una Petróleo Va a querer tirar Una torre Y ahora mismo Que aplaudes Porque literalmente Sales ganando Bueno Al final No te iba a decir No has conseguido nada Si se está consiguiendo El Ah no Me equivoqué Incluso de equipo Porque pensaba Que se lo estaba haciendo RNG Y digo Por lo menos Te sale algo Es que no te sale ni eso Al final Que esta casada Va a ser prácticamente inútil Porque no vas a conseguir Ni presión en las líneas Has perdido una torreta 700 de oro Que le viene gratis A la Latrox Y encima El dragón Que se lo va a hacer El equipo de Thundertorx Así que Literal Una kill Bastante mala A ver Una kill bastante vacía Por parte de Royal No han podido capitalizar Absolutamente nada más Que la muerte De Bei Chuan Que ha sido un shutdown Para quien le ha matado Que realmente no he visto Quien ha sido Supongo que ha sido la Wen Viendo que la kill La están repartida Entre Viego Y Calista Que son las kills Que se han fracado En las peleas De la botlane Pero considerando eso Creería que la Wen Se ha llevado hasta kill De Bei Chuan Es una kill muy importante Porque ya sabemos Como Wen Al final termina escalando Y esa kill Le puede dar muchísimo Pero le han botado Una torre tier 2 Le han pusheado mucho El carril central Y Como no se ponga Un poco más Proactivo El equipo de Royal Van a perder Esta partida 100% De por sí Van muy por detrás Van casi 6000 euros De diferencia A favor del equipo De Thunderstock Y cuidado Royal No No vaya a quedar fuera Por tomar decisiones raras En la primera partida Es que creo que ha sido Un poco Por eso Leo Ha sido rarísimo Porque Han tenido la ventaja Por mucho tiempo Pero no han sido proactivos No han intentado Cazar constantemente Al Smulder Lo han hecho en early Pero llega un momento Que han dicho Bueno ya no lo vamos a hacer Y Smulder había pasado Mucho tiempo En los carriles laterales En el carril central Y eso un poco Le está costando La serie A los chicos De Royal Never Give Up A no ser que remonten De alguna forma Esta partida Que lo dudo mucho Lo dudo mucho Especialmente Si sigue jugando Como está jugando Pero ¿Cómo ves tú Toda la partida Leo? Es que el problema Es ¿Cómo no has Intentado Con Way O sea No ha habido Ningún momento Que hubiera Problemas En la top lane Con Way Haber intentado Otra vez Incidir en el carril Inferior Y haber dejado Fuera prácticamente Al Varus Porque recordemos Que el Varus Empezaba 0-2 Pero está 4-2 O sea Literalmente Ha cogido Muchísima ventaja Y con un campeón Que quieres tenerlo Bien Iba 2-0 Recordemos La La Kalista Llegas a sacar Una kill Más prácticamente Y hubieras ganado Simplemente La bot lane Y el early game Por salir tan fuerte De línea Ahora Se ha puesto Todo del revés No sé Cómo vas a evitar Que te Perder esta partida Yo creo que Ahora mismo Todo está en manos De Ming Y de una cazada Milagrosa Porque si no Ahora mismo Por daño Va muy corto RNG Y Tete A la mínima cazada Que tenga Puede deletear A quien sea Creo que un poco Eso se veía Cuando cazaron A Bei Chuan Que A no ser que Ming Logre hacer una cadena CC muy muy buena Realmente no hay otra manera Y ojo con las peleas En estos lugares Como el pit Del Del varón Nashor Porque puede ser Este tipo de jugadas Lo que pueda complicarle La partida a Tete Sobre todo Por esos choke points En los que se favorece Muchísimo la Mumu Pero es que todavía No hemos visto algo A la Mumu Brillar especialmente ¿No? Bueno Se le hemos visto Dos jugaditas Pero incluso Le salió Alguna que otra mal Y viendo Incluso la cazada Que hubo sobre Bei Chuan Parecía hasta como Que no quería Hacerla tanto Porque Como que Diendo el último pixel En el último momento Cuidado aquí Joya Que tira La E Tira un par de Q A ver que pasaba Pero nada Que simplemente Tiraba la niebla Consagrada No recibía Prácticamente Nada de daño Y este duelo Aquí Que se van a pegar Pero Complicado Que se maten Los dos campeones Se curan muchísimo Así que no hay nada Cuidado que ahora mismo Están pingando Del baronazo Saben que están allí Han llegado antes A la zona Eso sí La Taliyah Está muy lejos Y la están viendo Encima Si si Está lejísimos Tiene el teleport Que va a tirarlo Aquí al garril Central Ya sabemos Que es muy buen Campeón Para rotar Sobre todo Por esa pasiva Y le han baiteado Un teleport Si 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 Eso te iba Justo comentar Le han baiteado El teleport De la Taliyah Un recurso Muy 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 importante En este campeón Quizás no tanto Cuando tiene La ultimate disponible Pero ahora No la tiene Está todavía en cooldown Y creo que los chicos Tete van a volver A intentar Forzar este barón Nashor Mientras su top lane No le está llegando A la zona Efectivamente Beichuan Que empieza el barón Nashor Chocho Que se pone a guardiar La parte trasera Del pit del Nashor Tepe de joya Era muy muy lejos Esto va a ser Barón Nashor Para tetear O sea que Wey se lo logra robar De manera milagrosa No se lo logra robar Ha entrado Wey ha dejado a Briz Solo dentro del pit del Nashor Muy buena ultimate Por parte de la Renata Muy buena ultimate Por parte del Wey Que no va a capitalizar Absolutamente nada de daño Y Nashor Para tete Una kill para tete No le sale nada A los chicos De royal Esta es la verdad Y justo respawn El dragón Segundo dragón De infierno Para Para el rayo Pequiniano Y Tiene pinta Que esta partida Se le complica Se le complica Cada vez más A royal Never give up Cuidado que va Wey por la espalda Tian Iba a decir Bichita Que esta recibiendo Bastante daño En verdad Si no te das cuenta Podrías incluso Hasta pronunciarlo Como Tian Pero bueno Aquí el dragón Que se lo va a hacer Bichuan Necesito ver la repetición Del varón Nashor Porque me preocupa Que a lo mejor Ninguno de los dos Ha gastado smite Porque lo vamos a ver ahora Mira O sea Ahora esta bajando Poco a poco Poco a poco Entra Y quien ha smiteado O sea Ha smiteado Ha smiteado El El viego Lo ha smiteado mal Y se lo ha llevado La talilla Porque Bichuan No ha smiteado Yo no puedo más Con esta liga Te lo juro Lo de los smite Acaba conmigo Si si Bichuan No ha smiteado Absolutamente nada Un poco Vestido De De croco ¿No? El equipo Es que no puedo En este varón Literalmente son Anyone's Legends Pero malos Y ya son malos Los de Anyone's Legends Imagínate A ver Que Anyone's Legends Ha jugado una partida Muy muy bien La última partida Que yo narré De Anyone's Legends Ha sido muy muy buena Yo Yo es que me convertí En soldado De 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 Anyone's Legends Luego de que De que hayan ganado Esa partida Contra Ya no recuerdo Ni contra quien ha sido Contra quien ha sido Contra Nip Lo he borrado Ah contra niñas sin llamas Es verdad Me acaba Me acaba de bajar Toda la insulina Después de De haber visto Lo que ha pasado En el Baron Nashor Es que O sea Ha vuelto Al contexto Leo Sobado No sé Voy a hablar De De Batman Ahora Porque si no No sé Es que ha sido Cuéntanos Leo Cuéntanos Leo La película La cuarta película De Spider-Man La cuarta película De Spider-Man Depende Depende De lo que quiera Ser Sony Picture Pero aquí La película Es distinta Shoto Están tirando Esta torreta Siguen limpiando Los minions Abajo Que la Gwen Está haciendo También un poquito De trabajo De demolición Splitburg Contra Nashor Ya sabemos Que la mayoría De veces No sale bien Bueno Por lo menos Está intentando Conseguir Esos Botines Aquí Que van a tirar Otro 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 Inhibidor Bueno Por lo menos RNG Que está sacando Bastante oro O sea Ahora mismo La Gwen Es literalmente Millonaria Si si Gwen Que ha logrado Llevarse Dos torretas Casi se lleva El inhibidor Del carril Inferior No lo va a intentar Hacer Porque Debería Arregarse Muchísimo Pero son Dos torretas Con dos botines Es verdad Es verdad Que han sido Dos torretas Con el Shutdown Y Ha logrado Cancelar El push De TT Que podrían haber Seguido Inhibidores Por el push De la Gwen Solo ha sido Uno Que le ha salido Muy bien Y por cierto Leo Hemos hablado De la ventaja De TT Que va muy bien Y entendemos Que va muy Por delante De Royal Pero hay un problema Y es que Ese Lee Sin Pronto Se va a quedar Muy por detrás Del Viego El Viego Sigue escalando El Lee Sin Ya no tiene Mucho Espacio Para escalar Y ojo No vaya A pasar algo Que le permita Remontar la partida Royal Aunque esa Calista Está muy por detrás Ahora mismo Lo dudo mucho El Lee Sin Tiene que aprovechar Mientras le siga Sacando un ítem En el momento En el que se igualen A la itemización Va a ser mejor Ese Viego Como tú comentas Ahora por suerte Tiene Esa ventaja De un ítem Incluso que tienes Acabadas las botas Mientras él No las tiene Así que De momento Está bien Pero también Es un poquito ¿No? Cuenta atrás La 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 Igual Y encima Lo que te estaba Comentando La La Se ha llevado Se ha llevado Muy muy bien En nada ¿O sí Agüen También Que acaba Muerta Kill para El Pichita Y esto Soto Victoria Para el equipo De Thunder Toro Gaming Que le mete Un tremendo repaso A RNG 2-0 Y todavía Tienen O